¡Qué elefante! ¡Qué envidia! Pero has visto, ya está la orca, chamán Bueno, la orca está también Super... ¿Y has metido pulpos y todo, eh? Calamares ¿Cuál es la orca? No hay orca La grande, ¿eh? ¿Por qué no? Que no hay orca, esto es un tiburón, Auron ¿Esto es un tiburón? ¿El de color negro qué es? Que es un tiburón, Auron Han metido dos tiburones Pero ¿quién ha metido el otro tiburón? Un gran tiburón blanco Tú has metido dos tiburones, ¿orca no has traído? Te has confundido ¿Pero por qué? Otra vez Ah, son dos tiburones, coño ¿Te has pensado que el más oscuro era una orca Y es un tiburón?